¿Cómo se sale? Bienvenido. Este me salió podrido. También me salió podrido. Estamos yendo para el lado contrario, nos quedamos atorados, ¿no? No sé. Sigue le dando. ¿Es podrido el otro también? Quiero saber qué tiene. Dale a todo. ¿Cómo que podrido? Ya salió y me salió un cofre. ¡Ah! ¡Me llevó la mano de mierda! ¡Ay! ¡Me congelaron! ¡Me congeló el cofre y me llevó la mano! ¡Ay! ¡Me llevó la mano hasta el principio, cabrón! ¡Ay no! Estuvo bien feo para el triquitráquetelo.